Leonardo Silva Revisorio 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 Bienvenidas y bienvenidos los hombres, que se agradece que vengan también, a esta la tercera charla que estamos haciendo de astrología y relaciones de pareja. Miren esta foto tan linda que tenemos acá. I love me, yo me amo. Porque ese es el fondo de esta charla. Si no me amo a mí mismo, ¿cómo tener relaciones sanas? Imposible. Y Saturno es el planeta que está a cargo de esta charla del día de hoy. Y al igual que Plutón, que hablamos la otra vez, mucha, mucha gente tiene a Saturno asociado al área de pareja. Por lo menos, yo me atrevo a decir que el 50% de las personas. O sea, uno de cada dos va a tener temas asociados a Saturno en área de pareja. Y va a vivir la responsabilidad de tenerlo. Porque con Saturno estamos hablando de una responsabilidad. Pero veamos primero si tú sufres de la influencia de Saturno en las relaciones de pareja. Porque puede ser que no la sufra. No lo sientas, pero quizás sí lo sientas. Entonces vamos a leer algunos de los indicadores de si estás a turno activo en tu área afectiva amorosa. Primero, ¿habrá dentro de ti un miedo profundo que hace que tengas miedo de que tu pareja te pueda rechazar, te pueda dejar, si muestras ciertas áreas de ti que hace que pongas ciertas corazas defensivas? Dos, ¿dudas de tu belleza? ¿Dudas de tu seguridad? ¿Te pones a la defensiva? ¿Te das vergüenza? ¿Relacionarte o acercarte a alguien cuando te gusta? ¿O de repente te sientes tan inseguro que prefieres mantenerte un poco distanciado de las personas que te atraen o incluso de la gente? Tercero, ¿eres muy exigente con tu pareja? O, tu pareja es muy exigente contigo. Nunca es suficiente ni para ti, ni para ella o para ambos. Tercer punto, ¿te sientes a enfocar en lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Pueden haber un montón de cosas buenas, pero hay un pequeño detallito, y ese detallito no lo puedo dejar, y lo critico, y me molesta. Otro punto, no es que todos estos tengan que estar activos, quiero dejarlo claro, son algunos ejemplos nomás de lo que puede pasar. ¿Ya? ¿Te esfuerzas mucho para que tu pareja te quiera? ¿Haces muchas cosas, muchas, muchas cosas, buscando que te premien, que te amen? Dos, o sea, el último, ¿te cuesta abrirte emocionalmente y mostrar tus emociones? Porque una cosa es relacionarnos de forma liviana, pero otra cosa es mostrar lo que está acá. Faltan dos más. ¿Sientes que la vida no ha sido muy buena onda contigo con las relaciones de pareja? ¿Las relaciones que te han tocado no han sido fáciles? ¿O simplemente sientes que la vida como que está en contra de ti? Ese es un efecto claro Saturnino, echarle la culpa a la vida. Ya lo vamos a ver. Y en el fondo, 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 dudas que tu pareja realmente te ame, y está siempre ese miedo ahí, profundo, escondido, muchas veces es sutil. Bueno, si tienen cualquiera de estos, o alguno de estos, o varios de estos, alguno, ya, es porque tienen al planeta Saturno sumamente metido en el área de relaciones de pareja. ¿Y quién es Saturno? Saturno. Miren, se parece el símbolo del hogar de Cristo. Ha llegado Cronos, ha llegado el tiempo. Saturno es el gran, gran maestro. Pero, para la astrología clásica, la astrología medieval, era el gran maléfico. Estaba el pequeño maléfico, que era Marte, y estaba el súper, ultra, gran maléfico, que es Saturno. No, porque en esa época todavía no habían descubierto a Plutón. Pero los mismos astrólogos que siguieron esa línea, cuando descubrieron a Plutón, lo pusieron ahí como el otro gran maléfico. Entonces habían dos grandes maléficos. Estaba Saturno y Plutón ahí peleando el trono. ¿Cuál de los dos es más malo? Qué malo que es Saturno. Qué malo que es Plutón. No. No, no, no. Maestros de ambos dos. La astrología, la astrología clásica, decía, veía a Saturno como un alimento de restricción, limitación, y mala suerte. A donde te tocara Saturno en tu carta astral, había restricciones. Sientes que la vida no te apoya. De hecho, que la vida te está haciendo las cosas difíciles. Estamos hablando de la visión clásica de la astrología. Si Saturno, por ejemplo, está metido en las relaciones de pareja, en esa área de la carta astral, mala suerte con las relaciones de pareja. Eran tan determinísticas las visión, que mala suerte, y esa mala suerte probablemente no se va a arreglar, entonces relaciones insatisfactorias, o te vas a quedar solo. Así era de claro. ¿Saturno estaba asociado en el tema del dinero? No money. No money. Problemas económicos, limitaciones en lo económico, o sentir que realmente la vida boicotea tu forma de ganar dinero. Y al mismo tiempo sientes que nunca tienes suficiente. ¿Saturno, por ejemplo, en el área de tu capacidad expresiva, de tu creatividad? No eres creativo, ni siquiera lo intentes. Nada que hacer. ¿Saturno, con respecto al éxito, a lograr cosas? Tampoco. No te va a lograr destacar. No te va a resultar. Esa es la visión clásica. Por eso es el gran maléfico. O sea, era el planeta más malvado de los malos, y lo que tocara, estábamos condenados y perdidos. Pero la verdad es que hoy en día la visión de astrología moderna ha girado en 180 grados en torno a la visión de Saturno. Y este planeta, tan malvado, lo estamos viendo desde un punto de vista completamente diferente. Se ha convertido en el gran maestro. O sea, todo esto que pasaba no era un castigo, sino que tenía que ver con un aprendizaje que nos estábamos haciendo. Y si no lo hacemos, sentimos que la vida nos limita. Porque Saturno como planeta tiene que ver con dos cosas. Si lo hubiera que simplificar, primero tiene que ver con la realidad. Es realidad. Buena, mala, bonita, o fea, es simplemente la realidad. Entonces, nótese algo curioso. Realmente, las personas que tienen a Saturno activo en esas áreas, en múltiples áreas, tienen la sensación que es la realidad la que están en contra. No son ellos, es la realidad. Dos, Saturno tiene que ver con profundas inseguridades y miedos de los cuales no me estoy haciendo cargo. Saturno, por ejemplo, si tú fueras a un planeta o fueras a un área de la casa, yo soy Saturno y Saturno me toma la sensación que tiene la persona, frío quizás, pero la sensación principal es una profunda inseguridad en esa área de tu vida. Quizás ni siquiera te das cuenta, quizás ni siquiera es consciente. si lo vemos de un punto de vista de alma en un proceso, Saturno nos está indicando la área de nuestra vida donde no nos hemos hecho cargo. hacerse cargo va a ser una palabra clave en esta charla. Segundo, Saturno te está indicando que esa área de tu vida tú traes profundos miedos e inseguridades. Es algo que tú traes. Y justamente como traes tantos miedos y inseguridades, hay algo que te frena y te limita el hacerte cargo. Cuando hablamos de espiritualidad y de evolución, se me viene el tiro como esta imagen de estar de blanco, de estar meditando, de estar en grupo, todos somos hermanos, hermanitos, piensa positivo, simplemente la verdad que esa, por ejemplo, ese libro El Secreto o esos tipos de libros que te dicen simplemente piensa positivo y todo va a estar bien. No hagas nada, simplemente piensa positivo. No es tan así. No es tan así. Porque estamos dejando de lado un área de espiritualidad que es fundamental. ¿Saben cuál es esa área? Que estamos encarnados acá en la Tierra y tenemos un cuerpo. O sea, no sirve de nada tener una tremenda conexión espiritual si en la realidad eso no se aplica. Y Saturno es el jefe encargado de que apliques, por ejemplo, la espiritualidad de forma concreta en tu vida. No basta con tener muy buenas intenciones. No basta con tener una gran conexión. Hay que atreverse a vivir acá y enfrentar los miedos. entonces para algunas personas su viaje evolutivo no simplemente va a ser conexión espiritual sino que va a tener que ver con aprender a vivir en esta realidad y con todo lo que implica esta realidad. Pareja, dinero, logro, creatividad, hacerse cargo. desarrollarlo, terminarlo. El gran maestro. Bueno, Saturno también está asociado a Cronos, el tiempo. Rige los tiempos acá. Rige los ritmos. Es la realidad tal como es. ¿Pero qué es lo que pasa? Mira, leamos esto. He decidido enfrentar la realidad así que apenas se pongan lindas me avisan. Eso resume un poco el tema Saturnino. Todos tenemos ganas de hacer cambios o resolver temas pero estamos esperando que algo pase que algo cambie alguna señal y nos quedamos ahí pues esperando que esa señal o que simplemente mágicamente pase algo y ¿quién es Saturno? La patada en el trasero ¡pah! Que te dice ¡muevete! Otra forma de explicar Saturno puede ser a través de los tránsitos. Yo otra vez expliqué brevemente que son los tránsitos y lo vuelvo a explicar. Uno tiene en su carta hasta el de nacimiento que es la hoja de ruta, la misión, desarrollar, bla, bla, bla. Pero y esa casa tarta es fija para toda la vida. La vamos a ir resolviendo. Pero los planetas siempre se siguen moviendo. ¿Y qué significa que los planetas se muevan? Que van a ir empujando procesos evolutivos en tu vida. Cuando Saturno está en tránsito en tu carta astral y se acerca a un planeta o se acerca a un área viene una prueba coeficiente cuatro. Eso es. Una prueba coeficiente cuatro. Saturno te va a preguntar qué tan responsable qué tanto te has hecho cargo de esa área. Vuelvo a repetir. Saturno te pregunta ¿te has hecho responsable de esa área? ¿Te has hecho cargo de esto? ¿Eres realista con respecto a esto? ¿O estás viviendo en una fantasía? Más fuerte aún ¿Hay inseguridades y miedos que no te permiten resolver este tema? Entonces Saturno en tránsito se acerca y te dice te voy a poner una prueba. ¿Qué tan sólida es tu base? ¿Qué tan seguro estás? ¿Qué tantos miedos tienes? O esa responsabilidad la tienes proyectada en otras personas. Entonces la sensación de las personas con Saturno cuando se activa es que la vida te está poniendo prueba. El trabajo por ejemplo pasar con el trabajo que me siento muy inseguro quizás tengo un problema en el trabajo me echan o quizás me están dando demasiado trabajo en las relaciones de pareja puede ser que tu pareja se vaya o que la relación esté sufriendo una crisis todas pruebas para ver qué tan sólido es. Pero a diferencia de los tránsitos de Plutón que son dije se cocina lentamente y que son difíciles de preparar en realidad un tránsito de Plutón no es como que tú digas ay ya Plutón va a entrar en esto hago esto otro esto aquí esto acá y estoy listo no lo único que te queda con los tránsitos de Plutón es entregarte y no resistirte lo que se puede preparar con los tránsitos de Plutón es una capacidad de conectarte con tus emociones cosa de no tener miedo a lo que surge y sentirlo pero con los tránsitos de Saturno pasa algo muy diferente los tránsitos de Saturno se entrenan hay que ser como Rocky antes de la pelea igual que Rocky Rocky entrena se hace cargo de que viene algo grande enfrenta sus miedos de inseguridades y cuando viene el tránsito de Saturno y las pruebas surgen van a surgir los miedos van a surgir las inseguridades pero la persona de alguna forma está preparada para vivirlo y de hecho la sensación de las personas que entrena sus tránsitos de Saturnino es que fue quizás duro pero no fue tan difícil que maduraron que crecieron que se sintieron mil veces más seguros ahora después que termina que como estaban antes que tienen más confianza en ellos en la vida y que de alguna forma lograron concretar acá en la realidad algo más cercano a ellos soltando quizás comportamientos que tenían antes para aparentar de modo de compensar inseguridades inseguridades entonces Saturno es un planeta que le decimos maléfico pero en realidad es un planeta muy generoso que te pida un premio te da un premio de verdad hay un cofre al final de este tránsito pero tienes que hacerte responsable si no hay responsabilidad el tránsito de Saturnino va a ser un proceso muy duro y como va a terminar después aún más inseguro con aún más miedo por ejemplo voy a dar un ejemplo imagínense que Saturno toca a Venus en un tránsito el planeta de las relaciones de lo que yo encuentro valioso que te pide quiérete valórate y la persona no lo preparó porque en realidad ¿quién lo prepara? ¿alguien de uno de ustedes saben? hoy se viene un tránsito de Saturnino ¿tenemos que entrenarlo? no ¿tantas herramientas que hay que no aprovechamos? bueno ¿cuál puede ser la sensación de esa persona? por ejemplo se acabó la relación y me siento solo me siento inseguro me siento feo siento que nadie me quiere todo mal ¿preparaste el tránsito de Saturnino? y por ejemplo Saturno te dijo este es el momento de aprender a valorarte aprender a quererte tú tú no buscando a otro hazte cargo tú esto sana tu autoestima sana tu seguridad y de repente llega una persona a tu vida alguien con la cual puedes concretar algo que es más auténtico y más real porque tú estás más auténtico y real porque te hiciste cargo de eso y se concreta una relación o resuelves o estás en una relación y resuelves temas tuyos que afectaban la relación porque estaban basados en tu inseguridad y la relación da un salto o la relación que tienes simplemente se acaba porque te das cuenta que esa relación no tiene que ver con quién eres tú realmente pero igual la sensación que tienes es de crecimiento y expansión es curioso porque Saturno que tiene que ver con tanta restricción y tanta limitación cuando uno se hace cargo la sensación que tiene es de expansión Saturno nos invita a ser maestros constructores de nuestra realidad hay un amigo que me encanta es de monito se llama la gran aventura levo no sé si la han visto por favor veanla levo es tan buena y tiene un mensaje tan power que no la postularon para ningún premio estuvo nominado nada sí pero la película como que dejó una película animada no o sea estuvo animado ni siquiera nominada ni siquiera apareció esa película habla justamente de que tenemos un don todos para construir nuestra realidad pero tenemos que enfrentar nuestros miedos y ese es Saturno Saturno te invita a ser maestro constructor de tu realidad pero hazte cargo entonces Saturno de cierta forma asociado con las relaciones de pareja te está diciendo perfecto usted en esta vida tiene la responsabilidad de construirse a sí mismo afectivamente y emocionalmente para poder tener una relación sana con un otro no lo hace limitaciones limitaciones y más limitaciones le damos esto hazte cargo no escapes de tu responsabilidad podría ser una frase de Saturno es hora de dejar de ser un niño y convertirte en un hombre o una mujer deja de ser un niño Saturno es un planeta asociado a la maduración ¿saben cuál es el problema de la maduración? que no queremos madurar aquella persona que tiene Saturno en el área del trabajo o de los recursos tiene muchos míos inseguridades que no está dispuesto a resolver porque significa meterme en un área donde me siento muy incómodo y muy vulnerable no es la vida la que te está criticando sino eres tú mismo cocreando esa realidad basado en tu inseguridad y tu baja autoestima de hecho en realidad siempre somos maestros creadores de la realidad no es que tengamos que hacer algo para ser maestros creadores siempre estamos cocreando nuestro tema inconsciente nuestro miedo inconsciente está materializando una realidad tal como se está viviendo acá atrás entonces Saturno te invita a ser un maestro constructor de una realidad que realmente te haga feliz pero nuevamente hazte cargo de esos temas que están ahí ahí donde más miedo e inseguridad tienes más potencial tienes de crecer mayor abundancia puedes encontrar pero tienes que atreverte a hacerte cargo de esa área entonces ¿qué pasa? con Saturno hablamos de una profunda inseguridad un profundo miedo que nos estamos mostrando ¿y cómo lo hacemos para no mostrarnos? máscaras duras máscaras todos tenemos nuestros máscaras si hay algo que me sorprende no me sorprende no sé si la palabra es sorprender pero cuando a la consulta llega una persona a leerse la carta astral después llega otra llega otra llega otra llega otra esto es mi miedo esto es mi inseguridad esto es mi terror esta es mi sensación de rechazo esta es mi sensación de abandono y me siento tan solo porque nadie lo entiende es mío oye todos tenemos lo mismo lo que tú sientes no se difiere mucho de lo que siento yo no se difiere mucho de lo que sientes tú pero todos tenemos corazas y máscaras para no mostrarlo porque nos da miedo nos tenemos un miedo profundo a que si esto lo exhibimos nos van a rechazar entonces el Saturnino pone máscaras distantes frías muchas veces serias o compensa de repente siendo demasiado buena onda demasiado aquí Saturno puede compensar pero también es una forma de protegernos Saturno es un planeta asociado a la Tierra por lo tanto ¿cómo los Saturninos en general tienden a compensar sus inseguridades? tratando de construir o lograr algo acá con logros con bienes destacándose con una pareja que sea muy linda que da gusto mostrarla Saturno si no se vive con conciencia se produce una máscara fuerte fuerte es interesante el tema de la máscara porque me siento solo pero pongo una máscara a distancia con lo que me esto es algo muy curioso que pasa también los Saturninos ponemos barrera y después sentimos que el otro no se acerca hay una flor súper buena una esencia que se llama Evening Pink Rose de California que es para las barreras que construimos por miedo al rechazo en la infancia y en la adolescencia esa flor hace que te des cuenta de esto ¿y saben cuál es el efecto en general que tienen las personas cuando se toman esa flor? ¿se dan cuenta de esto? lo bajan y el efecto primordial ¿saben quién los ven? los otros dicen oye que estáis más buena onda oye que estáis aquí oye que estáis acá y te dan cuenta que en realidad no son los otros los que te están rechazando sino que eres tú el que está poniendo la barrera y por eso no se acercan pero como está basado en tu propia inseguridad esa barrera no te das cuenta de eso y piensas que los demás te rechazan todo el rato entonces entre más rechazo hay más barrera hay bueno claramente Saturno aquí está diciendo hazte cargo de esto hazte cargo tanto de verlo bajarlo y de resolver qué fue lo que lo creo algo falta acá hay algo hay algo de lo que tienes que hacer responsable pero no esperes que la vida simplemente te lo arregle pues si nos haces un esfuerzo eso nos va a pasar entonces a diferencia por ejemplo que vimos con Plutón que el efecto de Plutón en las relaciones de pareja es que desesperadamente voy y me tiro porque el llamado de intensidad de búsqueda es demasiado grande y va Saturno nos está hablando de un miedo profundo basado en una herida autoestima que te dice no mereces ser amado lo cual pone una barrera todo basado en el tema principal de que tú crees que no mereces ser amado miren cómo poder tener una relación sana con otro si no me puedo amar a mí mismo como soy esa es la gran pregunta que Saturno nos plantea hay algo dentro de nosotros que nos hace creer hay algo fallado si mi pareja no llega a ver esto me puede dejar ¿qué tenemos que aprender? básicamente tres responsabilidades con Saturno hablamos de la responsabilidad entonces las personas que tienen Saturno asociado a las relaciones de pareja hay tres responsabilidades principales que tienen que aprender primero a nutrirse y amarse a sí mismo perdón primero capaz de ser de nutrirnos y cuidar de nuestro niño interno ya vamos a hablar un poco del niño pero claramente las personas Saturninas el pobre niño que tienen dentro está castigado está rechazado y no le damos mucho espacio para salir entonces ese niñito se siente no querido es la base de entender la herida emocional entonces te están diciendo nutre a ese niño que está acá segundo amate a ti mismo hazte responsable de eso no le pases la pelota al otro tercero la responsabilidad de que para una relación sea sana la culpa no está en el otro sino responsabilidad tuya hacerte cargo de cuáles son tus problemas en las relaciones de pareja deja de culpar al otro aquí para tener relaciones sanas hay un tema tuyo que tienes que resolver si no lo resuelve en vez de culpar a la vida o a los demás entonces ¿cuáles son las limitaciones que podemos sentir? primero hablemos de lo que siento yo la limitación que siente el Saturnino con respecto a sí mismo y después hablemos con las limitaciones que sienten las relaciones primero que nada bajo autoestima y seguridad profunda baja autoestima e inseguridad sensación de rechazo probablemente en tu infancia en tu adolescencia te sentiste rechazado varias veces ya sea por papi por mami por los amigos por pareja por lo que sea hay rechazo tercer punto sentir que no mereces ser amado ya lo explique esto y en algunos casos algunos Saturninos se sienten tan heridos tan inseguros y tan rechazados que se quedan solos en casos extremos aislándose lo más posible de otros eso ya es cuando tenemos un caso extremo después ¿cuáles son las limitaciones? yo te diría que lo primero que siente una persona Saturnina es que sobre todo en la adolescencia o una de sus primeras relaciones vive un profundo dolor y se siente profundamente rechazado en algún minuto de esa relación y no querido lo cual confirma el mensaje de infantil de que hay algo en mí que no merece ser querido buscar relaciones inconscientemente que te limitan porque el amor está limitado el amor hay una herida con respecto al amor que dice como que en el amor uno no se des feliz entonces inconscientemente repito ese platón entonces estoy yo soy el que limito la relación siendo serio frío o exigente o buscando personas serias frías exigentes incluso en algunos casos y lo he visto porque estaba estudiando y miren como es la vida que me empiezas a atraer personas con los temas cuando estoy preparando la charla personas que tienen relaciones con gente que de verdad tiene serios problemas para poder amar o incluso problemas físicos problemas que no permiten que la relación se expanda y se viva eso tiene una explicación en realidad el tema de por qué atraigo a eso que frena algo la relación es porque Saturnino tiene algo que no se da cuenta por un lado quiere a alguien con quien amar porque se siente solo pero por el otro lado nuevamente esta barrera que no me permite entregarme entonces inconscientemente por más que quiera la barrera impide que yo tenga una relación feliz con lo tanto voy a crear relaciones donde esa distancia surja vuelvo a repetir todo basándose en protegerme de esta tremenda vulnerabilidad algunos pueden ser engañados abandonada la seriedad qué aspectos ahora para los que saben astrología qué aspectos astrológicos esto es técnico así que los que no saben astrología también se lo ojo luna capricornio o saturno aspectado de la luna saturno en la casa cuatro especialmente si estamos hablando de temas emocionales de nutrición y seguridad infantil emociones ahora si estamos hablando ya algo específicamente de las relaciones o de mi valor personal saturno está en capricornio saturno está expectado a ven perdón venu venu está en capricornio venu está expectado a saturno o saturno está en la casa cinco siete ocho estos son los principales también pueden haber otras cosas que lo generan pero esto sin lugar a duda estos son los mayores indicadores cinco siete también ocho aquí sobre todo la casa siete y la casa ocho que tienen que ver justamente con la relación con el otro porque la cinco es una casa que tiene que ver con el romance con el quererse con el disfrutar con el entonces la relación liviana se vuelve difícil ¿ya? entonces ¿de dónde parte todo esto? ¿de dónde se inicia? porque estamos hablando de características que están estamos viendo de cosas que ocurren pero ¿dónde se inició esto? en realidad ni siquiera todavía había malintensión vamos antes lo vuelvo a repetir la persona saturnina la persona que tiene saturno asociada al área afectiva trae una profunda herida de autoestima lo trae está acá es tan fuerte esto que imagínense que se nace un niño y me muestran la carta astral y yo veo que Saturno está asociado a esto yo sé que probablemente no importa lo que hagan los papás el niño se va a sentir no querido inseguro y rechazado ¿por qué? porque de cierta forma la carta astral no habla de los filtros con los cuales salimos a ver la realidad Saturno asociado a esto nos está diciendo que mi filtro es no merezco ser amado aquí hay algo malo en mí me rechazan entonces puedo tener un montón de experiencias buenas pero ¿cuáles son las que voy a filtrar? las que estén a favor de esto entonces esto nace de antes no se sana en un niño o sea sí y no a ver esto es algo más técnico de terapia cada vez que al niño se le empiezan a activar estas heridas Saturninas cuando están bien activas finalmente el cuarto chakra que tiene que ver con el corazón con el amor con sentirse amado se empieza a cerrar de hecho tú ves niños que llegan con tránsito Saturnino o después de tránsito Saturnino y que se les repite una y otra vez el cuarto chakra cerrado lo interesante es que con nosotros en esa época nadie se encargaba mucho de eso entonces esa herida Saturnina se mantiene la sensación de no ser querido está ahí y el tiempo y acuérdense Saturno si no lo logra integrar la herida se congela y se va aumentando con el tiempo entonces una forma de trabajar técnicamente esto en la terapia con los niños es dar flores y hacer un trabajo de sanación porque los sanáis trabaja la autoestima va y ya no es algo que me frena sino que se construyó una autoestima más sana pero espera un segundo y la otra forma de trabajar esto es con los papás ya vamos a llegar allá pero probablemente no en todos los casos pero probablemente una persona Saturnina tiene padres que pueden ser fríos o exigentes y duros que también traen una herida Saturnina esto porque si algo que se repite es que si tú tienes un tema Saturnino y esto se repite yo te diría que más que otros temas que se ven que van para atrás en la carta astral si algo que se repite es que yo tengo una herida Saturnina debajo de autoestima y seguridad mi papá o mi mamá probablemente yo he visto unos casos que los dos lo tienen porque se atraen y los abuelos también lo tienen entonces hay un tema con el linaje ¿qué está diciendo esto? que en este linaje de cierta forma hay una restricción en la expresión del amor entonces el amor que te llega a ti viene restringido y limitado pero tú naces en la familia perfecta para resolver este tema nacemos en la familia perfecta no existen accidentes de cierta forma la familia que es la que naces tú presenta las mismas heridas que tienes tú y el linaje tuyo también tiene las mismas heridas entonces es que cuando empezamos a ver que en realidad es todo tan sincrónico hay como una inteligencia por detrás de todo que es increíble no podemos verlo o sea no podemos dejar de amarillarnos entonces nuevamente si nos vamos a lo técnico Karuti el experto el astrólogo argentino nos dice que alguien que tiene esto nace en una familia fría exigente austera hay limitaciones de cualquier índole ya sea amoroso afectivo de dinero hay algún tipo de limitación lo interesante es que de repente nacen personas saturninas en familias que también son bien amorosas esto es como una excepción a mí ha tocado ver personas saturninas que me dicen no sé mis papás eran súper afectivos eran todo pero era yo yo es que ponía una barrera cuando yo estaba partiendo me llevé una sorpresa que fue la que empezó a cambiar mi forma de ver las cosas tanto que era el sistema familiar el que el que generaba que empujaba al niño me tuvo que ver un caso al revés un caso donde el niño construía y modificaba el sistema familiar ya no sé si lo conté en la primera charla lo voy a contar de nuevo ahora porque hay mucha gente que no vino a la primera charla llega un niño que tiene luna en Capricornio nuevamente me paso en los textos y un niño con luna en Capricornio y mamá fría exigente austera bla toda la cuestión poca amorosa seria exige mucho y llega esta madre con tres niños a la consulta venía por el más chiquitito que tenía tres años tres años y yo la veo yo estaba atendiendo a alguien me asomo y veo que la mamá con los otros dos está abrazada haciéndoles cariños ponte que uno tenía cinco y la mamá entra en la consulta y muy liviana muy buena onda cero seria entonces yo le pregunto a ella si ella es una persona poco afectiva con su hijo me dice no yo soy muy afectiva muy aquí muy acá y le pregunto pero como eres con el más chico que es el motivo por el cual vienes porque ella venía porque era muy hiperactivo y ahí y ahí cuando le pregunto como es ella algo caza se pone tensa y me dice mira yo cuando le era guaguita una conexión emocional increíble pero después del año año y medio cuando empezó a hablar me empezó a rechazar yo le quería abrazar le quería dar la comida le quería dar los zapatos y me decía solo solo ¿cómo entendemos esto? porque la luna en Capricornio que la luna es el mecanismo de seguridad nos está diciendo que no haría autoestima en el cual el niño trae un tema de que mejor no me conecto mucho contigo y yo me encargo de resolverlo solo estos temas por lo tanto el niño al rechazar a la madre la madre se siente rechazada y la madre empieza a poner una distancia a la madre le duele mucho porque en el fondo una parte de ella siente que su hijo no la quiere lo interesante es que ya sea que el niño nazca en un ambiente familiar exigente frío bla bla o que sea él el que lo modifica queda con la misma vida la idea es que no hay amor no me acuerdo que yo rechazaba a mi mamá para que me abrochaban los zapatos simplemente me acuerdo que no me abrochaban los zapatos entonces estas restricciones en el medio ambiente que pueden ser por ejemplo y hay todo tipo de casos aquí se ve un amplio espectro niños que son abandonados papás que simplemente no están niños ese cabrón chico generalmente que ustedes lo ven de repente y a muy temprana edad se tienen que hacer cargo a un montón de cosas familias también frías serias o lo más interesante para ir poniendo familias muy exigentes entonces ¿qué va pasando acá? este niño está sintiendo esta falta de algo en el medio ambiente se empieza a sentir solo no querido solo y no querido siente que no llega ayuda lo interesante también por eso me encanta trabajar con niños porque cambia un poco la forma clásica de ver las cartas trae porque vi cómo suena cabrón chico lo interesante es que ese adulto nuevamente pudo sentir que nadie lo ayudó nadie lo entendió nadie lo comprendió pero ¿saben qué? este chico no pide nada de ayuda esto ni siquiera muestra los papás de repente no tienen idea que este cabrón chico tiene hasta penas de tristeza porque el niño no lo demuestra pero nosotros no nos acordamos de eso nosotros no nos acordamos de que nosotros no pedíamos ayuda simplemente tuvimos la sensación que nos dejaron solos bueno en algunos casos sí pasa que busco ayuda y no arreglo en la zona entonces está este dolor está esta herida y me empiezo a dar cuenta que el medio ambiente me pide que haga ciertas cosas y si soy capaz de hacer esas cosas esas exigencias o esas metas siento que el medio ambiente me quiere pórtate bien me quiere la otra vez yo estaba viendo una mamá con un hijo que era un tema ya absolutamente saturnino cuando el niño ya es una caricatura pero para que vean que pasan y esta no es una mala mamá quiero dejarlo claro no es una mala persona pero una mamá que le decía esto al hijo cuando el hijo se estaba portando mal empezaba a ser un poco pataleta la mamá le decía al niño no, no te estás portando mal la mamá ya no te quiere súper común pero es que eso es esto la mamá ya no te quiere el niño hace cosas buenas cumple con las expectativas se porta bien y que dice la mamá la mamá te quiere ¿me entienden? este amor este amor condicionado a cumplir con lo que quiere mamá cumplir con lo que quiere papá cumplir con eso entonces me estoy empezando a dar cuenta que en realidad a mí no me aman por ser quien soy hay algo en mí que definitivamente no merece ser amado pero ese amor se puede ganar ganar cumpliendo con las expectativas entonces tengo un dilema aquí hay dolor aquí hay pena estoy solo veo por otro lado la zanahoria que promete amor ¿qué hago? ¿me quedo con este dolor? o voy por la zanahoria porque si me quedo con el dolor no voy por la zanahoria entonces lo que le pasa a la mayoría de los saturninos es que deciden ir por la zanahoria ¿y qué es lo que hacen con este dolor y esta pena? negado podríamos decir que el niño interno en algún minuto de la infancia es amordazado para que no llore para que no diga nada es amarrado para que no patalee y la capacidad de conectarte con las emociones queda extremadamente limitada y restringida porque duele mucho y tengo que ir para allá entonces el niño se empieza a volver un niño y un adolescente que no se conecta mucho con lo que siente muy autoexigente consigo mismo porque tiene que lograr las metas culposo si no cumple con las metas siente que incluso en unos casos pueden sentir que no importa lo que hagan papá y mamá no los quieren nunca entonces más cosas se exigen los niños más cosas se exigen los niños se estresan entonces ¿qué pasa con el adulto? ah otra cosa también otra señal ¿qué pasa a esto? en la adolescencia incluso he visto en algunos casos más chicos todavía ese niñito que trae esa herida Saturnina y se sintió rechazado por los compañeritos o por la niñita que le gustó cuando estaba en el colegio pero de chiquitito estoy hablando yo de los 5 o 6 años tuvo esa le gustaba a esa niñita y de alguna manera algo pasó con esa niñita y se sintió rechazado por esa hay algo en mí que está malo la baja autoestima el miedo a ser rechazado de adolescente también muchas veces sobre todo en Venus o Saturno hay un tema de adolescente de ser rechazado por sus pares bullying o simplemente no lo pesca no sé podemos ver un montón de cosas pero se ve esta sensación de rechazo esta herida por lo cual ahí también empezó a poner una barrera un Saturnino entre más inseguro se siente más duro se muestra más duro se muestra sí es que se muestra sí es una máscara dura que pone más inseguro más rechazado más máscara sí más máscara entonces ¿qué pasa en el adulto? bueno en el adulto vamos a ver que ocurren principalmente dos cosas el adulto se pone objetivos se asoció un amor condicionado a lograr se asoció un amor condicionado a lograr por lo tanto yo me voy a poner metas en la vida y voy a tratar de lograrlo ya las necesidades emocionales los temas emocionales no tengo idea se congeló en la infancia no sé me pongo metas ¿saben qué es interesante? si ustedes ven cartas astrales de personas que se han destacado en la vida de cualquier índole van a ver profunda herida saturnina ¿por qué? ¿por qué? porque esa persona se pone una meta para compensar su inseguridad su baja autoestima y su sensación de ser amado le da le da le da le da le da le da porque Saturno si estamos activándolo le damos con todo hasta que lo logramos lo logra y hay vacío de alguna forma no me lo voy a sentir amado igual incluso es más puede ser que los demás me feliciten hasta que me aplaudan ¿y saben lo que suele hacer el Saturnino cuando lo felicitan y lo aplauden? le da vergüenza porque en el fondo siente que hay algo que está malo en él y también incluso se desvalora y dice no, si en realidad esto lo puede hacer cualquiera si esta cuestión no, da lo mismo aquí, por aquí por allá miren y se pone otra meta la logra después otra meta después otra meta después otra meta y se ve en las cartas de las personas que se destacan que llegan alto una búsqueda sin fin ojo no es que las personas Saturninas no tengan que lograr cosas en la vida Saturno nos está pidiendo que construyamos acá algo el tema que la búsqueda de cosas en la vida de logros está condicionado por llenar un vacío interno por lo tanto quizás las cosas que estoy logrando ni siquiera son las que yo realmente quiero quizás me puse ese objetivo y si te conectares con tu esencia tenéis cuenta que si no lo quiero pero como estamos congelados acá adentro no hay una conexión interna que te diga oye realmente por ahí no va construye pero arma cosas que te den placer disfrutes que te den una identidad y lo más importante no lo hagas esperando el reconocimiento porque ¿saben lo que pasa con los Saturninos? que viven así el miedo al fracaso de su campo si digo que se repite con los Saturninos es un tremendo miedo al fracaso en algunas personas el miedo al fracaso es tan grande que no hacen nada nada por ejemplo llega una persona a la consulta y me dice mira tenía este proyecto pero ¿sabes qué? no me está dando un poco lata no bla bla no prefiero hacer otras cosas y empezamos a indagar y está muerto de miedo porque tiene un terror a que no le resulte y fracasar y de partida dos cosas que el mundo vea que fracasó por lo tanto ¿por qué está tanto miedo a fracasar? porque yo valgo por lo que logro y si no logro nada ¿cuánto valgo? cero entonces la seguridad está completamente puesta afuera en el mundo lo cual genera un tremendo estrés y un tremendo miedo tremendo estrés y un tremendo miedo segundo punto los Saturninos especialmente asociados al mundo emocional se vuelven robots robots les voy a contar una caricatura de una persona que llegó a la consulta pero es una caricatura que en realidad representa a muchas personas en diferentes rangos porque esto ya era demasiado es una persona que tenía a Saturno súper metido en el tema emocional tenía alguna en Capricornio alguna con Saturno Saturno conectado con Venus tenía un Saturno así metido todo el área pero ya ¿saben lo que me dice él? mi papá murió este año me divorcié no he llorado ninguna vez no siento nada me puse a pensar que quizás eso no es normal por eso vine en bioenergética se ve que los Saturninos ¿han escuchado hablar de bioenergética? las capas corazas protección que vamos armando dentro del cuerpo las personas Saturninas en el cuarto chakra ponen una coraza de metal para lo que está acá no se sienta ese niño que está ahí está amarrado yo no lo escucho no es que no esté con pena espero que me entiendan ese cabrón chico amorrazado ahí está llorando por dentro pero la persona no lo escucha entonces se vuelve un robot emocional la vida le papapapapapa tú 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 yo sigo no se no pasa nada no pasa nada no se no pasa nada sigo como un robot lo que suele ocurrir con Saturno Saturno pide un proceso de maduración pero en nuestro mundo actual, no existe un marco donde permitamos que los niños tengan un proceso de maduración natural. ¿Por qué no existe? Porque nosotros no lo hemos hecho y no tenemos idea cómo hacerlo. Por lo tanto, el niño saturnino tiene que madurar rápidamente. Muy rápidamente tiene que madurar. Afectivamente. Es decir, no aprender a hacerme cargo de lo que estoy sintiendo. ¿Qué sería una maduración emocional? Hoy tengo pena, me pasa algo, lo conecto, me siento, me pasa esto, me voy a hacer cargo aquí, sí, ya lo voy a resolver. Ahí me maduro y me hago cargo en mi mundo emocional. La maduración acelerada para poder lograr el objetivo pide simplemente desconectarte. Como que la persona saturnina aprendió que tenía que crecer propiamente para ser querido y lo que descubrió es que se tenía que poner un traje robot. El traje robot de saturnino. Cuando tengo puestos de traje robot, logro las cosas. Eso sí, este traje robot funciona en base a ciertas emociones que son las que me chicotean. Primero el chicote. El chicote de la culpa. La culpa me mueve. Tengo que lograr. Quiero descansar, quiero hacer otras cosas, me quiero conectar conmigo y ¡pah! Golpe eléctrico. No te quedes quieto. Dale, objetivo, objetivo, objetivo. Dos. El miedo. Este traje se mueve en base al miedo. Y ¿saben cuál es el efecto? Porque Saturno está en la carta detrás de todo. Entonces, todo de cierta forma hemos creado un traje robot. Entonces, el problema es que no nos extraña que mientras estemos funcionando en el día a día con el traje robot, sobre todo en el mundo laboral, nos sintamos muy felices y que no disfrutamos las cosas. Porque este traje robot si hay algo que no le interesa es disfrutar. Si este traje es para lograr. Entonces, Saturno te está diciendo mira, en vez de este proceso y esto, ojo, esto no. Esto ocurrió porque fue necesario que ocurriera. No teníamos otra forma de haber sobrevivido. Entonces, el traje robot muchas gracias, el traje robot me ayudaste a sobrevivir en la infancia y en la adolescencia pero ahora que ya estoy grande Saturno me está pidiendo que me haga cargo. Entonces, me voy a sacar el traje robot y me voy a hacer cargo de construir una madurez emocional real. Una que no me impida conectarme con lo que siento. Una que no me mueva a buscar éxito para compensar inseguridades. Algo que sea real. Cuando estás con el traje robot la soledad está ahí la soledad está ahí. Te sentís solo. No lo expresa no lo muestra debe estar algo que te lo vean. Terror a que te vean esa herida. La soledad está muy presente. puede ser que sea una máscara pero eso puede estar asociado a otras cosas de la carta astral que conjunto a esto potencian eso. Una forma de proteger también es probablemente peleando y discutiendo pero no es que Saturno probablemente tal use eso sino que Saturno usa máscara fría, dura y logros. Logros. Ahora, si la asocias también a Plutón por ejemplo con esta herida y que no quiero que vean esta vulnerabilidad porque siento que si me la ven me voy a morir porque eso fue lo que vimos que era Plutón ahí probablemente sí puedo pegarte si te acercas pero Saturno no cae necesariamente en eso. Ojo que quede claro no tenemos generalmente una de estas tenemos varias podemos tener a Saturno y Plutón pero eso yo lo quiero ese tipo de ejemplos lo quiero ver más en la próxima charla donde vamos a ver más factores y vamos a ver qué pasa cuando se empiezan a juntar ahí sí que queda la ensalada ¿ya? ¿Pero qué es lo que pasa acá? La bolsita del amor yo como que tengo un concepto que es la bolsita del amor todos tenemos una bolsita del amor y el Saturnino su bolsita del amor la tiene rota tiene un hoyito aquí en la bolsita del amor sí ese ojo y podríamos culpar a los padres sí estos padres miren lo que hicieron le rompieron la bolsita del amor al cabrón chico no esta bolsita yo la traigo rota ¿y qué me está diciendo Saturno en la carta astral? es responsabilidad tuya reparar la bolsita del amor ¿cuáles van a ser las características de tener la bolsita del amor rota? principalmente dos primero no importa y tiene que y esta bolsita rota del amor tiene la explicación de por qué cuando logro cosas no me siento satisfecho imagínense me pongo un proyecto quiero hacer esto y una parte de mí sí, sí, así me voy a sentir también así el consciente dice así te vas a sentir amado los demás te van a ver te vas a sentir seguro bla, bla, bla lo logro y ha vacío ¿por qué? porque lo logré metí fichitas la bolsita del amor se cayeron pero no me doy cuenta así que digo no tengo que lograr otro segundo tu pareja te puede dar muchas fichas de amor y tú no las sientas nada ahí es el motivo por el cual en el fondo siempre es tener te sientas no amado no importa que el otro te ponga un letrero que te dice te amo un saturnino de verdad lo asociado a las relaciones de pareja no se la cree y actúa a la defensiva en la relación basándose en eso esperando que algún día lo deje que lo abandone o que lo rechace cuando se dé cuenta de esto que está malo acá adentro hay que surcir la bolsita del amor pero lo bueno de esto porque esto tiene muchas cosas buenas es que la persona saturnina ya trae ese regalo trae un regalo a esa persona saturnina dentro de esa persona hay una real capacidad de amarse quererse y sostenerse está real que este saturno ahí nos está diciendo que está el don y que está la capacidad está de hecho un saturnino tiene un don natural de sostenerse lo que pasa es que no lo logró manejar bien el hecho que sea robocop es una deformación de esa capacidad porque no es lo mismo sostenerse a nivel emocional que hacerse el tonto pero al hacerse el tonto va a ser una deformación de esa capacidad natural no pasa nada yo sigo si te estás sosteniendo entre comillas lo que te estás haciendo más bien el tonto pero está mostrando eso está mostrando esa característica porque una persona no saturnina que sufre no se puede hacer no robocop sino que se siente desbordado con pena el saturnino no pide ayuda no pide ayuda le cuesta mucho pedir ayuda a los otros pero al mismo tiempo se siente dolido porque los demás no ayudan entonces si tú no eres capaz de ayudarte a ti mismo no pides ayuda a los demás porque si te la dan tampoco los vas a ver y tampoco las vas a apreciar porque sientes que no la mereces y aquí tengo que hacer un ejemplo muy bueno para que lo entiendan todos construimos una estructura de personalidad que se basa ante una idea estoy solo esto todo lo construimos y desarrollamos una estructura de personalidad en la infancia diseñada para protegernos de esa sensación de soledad puede tomar saturninamente factores de dureza saturninamente desesperación saturninamente victimización saturninamente desapego total en las relaciones da lo mismo pero todos construimos una barrera una estructura de protección y al mismo tiempo de adultos queremos sentirnos acompañados amados y queridos pero no sentimos solos ¿cómo nos vamos a sentir realmente amados y conectados con un otro si nuestra estructura de personalidad se construyó ante la idea de que estamos solos? hay una creencia acuérdense nosotros creamos la realidad y está la creencia de que estoy solo y que no merezco ser amado y no merezco ser querido por lo tanto esa estructura que está en mí va a sostener esa creencia y va a crear esa realidad a menos que me meta a ver y resolver qué fue lo que creó esa estructura de personalidad si no me meto a ver qué fue la herida que hizo que creyéramos que estábamos solos no puedo resolver mi tema de mi soledad y esa sensación que mucha gente tiene esta soledad esta falta de conexión espiritual esta sensación de abandono se perpetúa tengo que aprender a no sentirme solo oye no estás solo quiero que me hacen cuenta nunca hemos estado solos siempre ha habido algo una conexión espiritual dentro de nosotros no es que quiera buscarla es que ya está pero nosotros construimos nuestra estructura de personalidad basándonos ante esa idea entonces no la podemos ver no podemos ver que no hay nada que buscar está todo acá y Saturninamente vamos a culpar a la pareja que no es como yo quiero a la vida por la mala suerte y el proceso de Saturno es hazte cargo entonces de cierta forma qué es lo que hay que hacer tengo que aprender a ver esa herida infantil es el cargo de ella o si no voy a mostrar esta máscara dura y fría hacia los demás y ¿saben qué más? hacia mí mismo de cierta forma bueno les voy a leer esto porque esto me encuentro que es muy bueno porque explica cómo funciona la forma de relacionarse con un Saturnino lo voy a leer de alguna manera se ha congelado la capacidad efectiva y permanece en un estado infantil miren acuérdense este chico que está acá no maduró se congeló por lo tanto por fuera yo me puedo ver súper maduro súper responsable me pasan cosas no estoy súper bien pero en realidad la capacidad efectiva está congelada aquí hay un carótico ya y permanece por lo tanto en un estado infantil y torpe mientras que alrededor creció el temperamento y lo que muchos confunden con amor es una actitud ligeramente exigente y a veces posesiva insatisfecha pero dolorosamente sensible y vulnerable tan frecuente en los niños de 3, 4 años cuando no se sienten amados así está funcionando tu mundo emocional hay una exigencia hay dolor pero no lo muestro me siento insatisfecho y no lo muestro pero está ahí esto hace que la persona oscile entre esta máscara dura, fría e insensible a unas pataletas emocionales y exigencias que generalmente van relacionadas con amurrarse ese turno no se amurra con la pareja porque la pareja no está haciendo como yo quiero porque me están exigiendo mucho por aquí por acá me amurro porque hay un caro chico que se amurra porque no me quieren hay una contradicción porque este niño interno que tiene que ver con la relación del amurramiento porque este niño interno quiere que alguien llene su vacío un saturnino quiere que alguien lo ame desesperadamente pero el adulto adentro no quiere dar espacio para que se muestre ese niño vulnerable que necesita amor entonces no muestro mi máscara al poner la máscara dura no muestro la real necesidad afectiva que tengo acuérdense el saturnino no pide generalmente exige o critica pero no habla de sus verdaderas necesidades emocionales simplemente se amurra si no llega y así se manejan muchas veces las dinámicas de relación entonces vamos a ir viendo ¿cómo estamos ¿cómo estamos en la hora? señores 8.49 no no, ahora, ahora ¿qué hora es? 8.43 ya vamos a tener que tener paciencia ¿estás muy apurado, no? ¿no? muy bien muy bien ya primero característica aparte de estos homorragientos que hemos hablado es la sensación del vaso medio vacío esta cuestión de vivir esta limitación y no sentirme querido hizo que yo tuviera una sensación de que falta Saturnino como que le falta le falta en la vida hay poca gratitud un jupiteriano queda así de agua y dice ¡ah! que rico que quede harta agua un jupiteriano que tiene que ver un planeta optimista un jupiteriano ve lo que falta siempre y esto se lleva al ámbito de la relación de pareja mi pareja puede tener muchas cosas buenas pero eso que falta no hay caso y se borró todo todo lo otro bueno me quedo en lo que falta fíjense que yo también me veo así tengo un vaso medio vacío para verme a mí mismo me cuesta ser amoroso conmigo en vez de ver todas las virtudes que tengo me quedo y me castigo en los defectos que puedo encontrar que tengo la relación es un reflejo la relación con el otro es un reflejo de cómo me relaciono conmigo esto produce una falta de gratitud ante la vida porque siempre falta ¿saben lo que es la abundancia? bueno, no es que sea la verdad pero lo que yo me he dado cuenta que es la abundancia como que esperamos que la abundancia es que llegue algo grande y no nos damos cuenta que la abundancia para que sea real es una suma de muchas cosas chiquititas si yo puedo valorar cada una de esas cosas chiquititas me empiezo a volver a alguien que agradece la vida y que realmente disfruta y así llega al estado pero el saturnismo está esperando que llegue algo grande y mientras no llega eso grande no lo siente y acuérdense que tiene la bolsa con la bolsita la morrota entonces tampoco nunca llega a su grande entonces estamos pero para acá ¿ya? ¡amor es exigencia! acuérdense volvamos a la infancia mamá exigía yo aprendí en Plutón vimos que amor era drama entonces yo llevo el drama a la relación acá yo aprendí que amor era exigencia entonces hay que exigir yo te amo exigiéndote es interesante porque nuevamente si vemos llega un niño con muchos temas saturninos a la consulta te hablamos con la mamá y vemos la carta de la mamá la mamá también tiene la vida saturnina y es exigente con el niño o lo que hacen otras mamás saturninas para compensarlo no le exigen nada al niño es un polo es lo mismo pero de otro polo ya y el niño inconscientemente como la mamá nunca le exige tampoco se siente valorado por la mamá porque la mamá no espera nada entonces igual se queda la liga miren cómo funciona la vida entonces tú hablas con la mamá y esta mamá es exigente y empieza a contarle todo esto y la mamá se empieza a emocionar y dice hoy soy tan mala mamá si no lo quiero le exijo todo el rato y en realidad no eres muy buena mamá lo que pasa es que para ti el amor es exigencia entonces tú al exigir a tu hijo estás demostrando el amor porque para ti y en tu linaje el lograr cosas es amor a la gente la quieren por lo que logra por lo que hace por la posición por lo que sea entonces tú le estás exigiendo eso a tu hijo porque quieres que lo amen por lo tanto lo que tienes que modificar es que es el amor pero siempre va a haber amor pero ahora lleguemos a la pareja exijo 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 está el vaso medio vacío entonces lo que falta ahí lo exijo lo demando quizás ni siquiera lo digo algunas veces lo voy a exigir por dentro y me voy a sentir profundamente insatisfecho o si yo no soy el exigente me voy a buscar una pareja exigente igual que mamá igual que papá alguien que no importa lo que haga yo me siga diciendo que falta me critique me exija o los dos somos exigentes y los dos estamos todo el tiempo exigiéndonos y criticándonos ¿dónde, dónde, dónde? ¡Ah! esto no lo leí insistivas manejadas por la insistivas tiene que ver que está manejado por las emociones ¿ya? lo que pasa es que un hombre saturnino tiene bloqueado su capacidad de conectarse con su mundo emocional y por lo tanto va a tender a proyectar ese mundo emocional trayendo probablemente mujeres muy emocionales instintivas dominantes no es que sea siempre pero suele pasar porque hay un rechazo a eso ¿ya? en el caso de las mujeres con hombre no expresivo exigente y duro suele pasar se repite esto esta mecánica con los papás hay que decir también que en el tema de las mujeres que tienen heridas saturninas hay todo un tema con la feminidad hay un tremendo tema con la feminidad tiene que ver por un lado con sentirse bella a mí me ha tocado ver mujeres que parecen mi universo con heridas saturninas y se creen tranfeas todo el tiempo y es real no es como que hagan para llamar la atención no que de verdad entonces está todo acá hay también una incomodidad con sentirse femenina porque hay una herida de vulnerabilidad entonces muchas mujeres con heridas saturninas lo compensan volviendo enfocándose mucho en el trabajo los éxitos por ejemplo hay muchos libros que hablan de astrólogos que han estudiado a las feministas duras y todas tienen que rechazan a la mujer porque dicen que la mujer con objetos aquí, acá por aquí por allá y todas tienen heridas saturnas con su feminidad ellas rechazan su propia afrodita su lado sensual que quiere gozar placer atraer por lo tanto lo rechazan afuera ¿qué te está diciendo Saturno asociado con eso? tienes que entender que construir tu feminidad es pega en esta vida es pega tienes que hacerte cargo no rechazarlo mostrando nuevamente lo que hace Saturno esa máscara dura y fría sino hacerte cargo de conectarte con esa feminidad tres no que pasen todo esto lo voy a repetir pero ocurren me esfuerzo para que me amen acuérdense cuando chico me esforzaba me esforzaba me esforzaba me esforzaba con mis papás entonces con mi pareja que puede ser va encima exigente me sigo forzando 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 porque atraje a alguien exigente y nunca va a ser suficiente y de la misma forma como nunca sentí que fue suficiente con mis papás esta persona porque nunca nunca quizás me lo demostraron o perdón nunca lo vi porque quizás si lo demostraron una y otra vez pero yo era el que no lo veía entonces sigo aquí en este patrón lo que expliqué antes no creo que mi pareja realmente me ame ese miedo ese miedo que es tan real que es interesante porque lo tiene una cantidad de gente y mucha gente ni siquiera se da cuenta de eso ¿por qué no se dan cuenta? porque está congelado todo esto está conectado al mundo emocional entonces no he explorado eso y no me doy cuenta que realmente muchas veces esa distancia que pongo cuando probablemente quizás me siento más feliz es un miedo gigantesco a que me dejen de amar porque siento que no merezco esa pareja merecimiento lo vuelvo a repetir una palabra clave para entender a Saturno otro tema vivir relaciones seguras hay tanta necesidad de cierta estabilidad afectiva que busco relaciones estables y seguras no relaciones que realmente me hagan feliz no relaciones más activas más dinámicas quizás más apasionadas sino que busco algo más estable y seguro les pasa mucho relaciones que en el fondo me protegen de tener que mostrar todo esto los dos mantenemos un límite estable y en ese límite estable no es necesario abrirlo muchos saturninos tienen un profundo miedo a terminar la relación y critican exigen están aburridos pero no terminan porque con ese turno está en la sensación nuevamente de rechazo y no ser querido entonces este al menos parece que me quiere no estamos hablando ni siquiera de amar sino que parece que me quiere pero si lo llego a soltar y salgo del mundo ¿quién? es muy negro el panorama una persona jupiteriana que tiene que ver con esta expansión y este optimismo ¿saben lo que hace cuando termina? dice vienen 10.000 mujeres acá el saturnino dice no aquí se ve extremadamente el negro el panorama mejor me quedo aquí aunque esté incómodo aparte si el amor es incómodo si hay limitaciones entonces estoy acostumbrado a esto mejor me quedo y lo conocí vivir muchas veces esta sensación de aislamiento y soledad que pone a los saturninos más duro solo siendo incluso poco empático con los demás hay esos saturninos que son muy duros es como Caruti hablaba de la directora pesada del colegio que pone distancia afectiva con todo y exige distancia afectiva para protegerse y exigir porque así es el amor y así mismo se exige a ella exigiéndose entonces es una coraza que te hace sentir solo y aislado en la boca algunos buscan relaciones superficiales sobre todo los que tienen heridas de autoestima con su propia belleza seguridad eso puede ser buscándose una pareja que tenga ciertas características de belleza o estética o buscando ciertas parejas que tengan cierta capacidad económica cierto estatus lo que sea de manera de compensar con esto otro la inseguridad que está acá adentro y nuevamente no me abro lo que realmente necesito porque estoy afuera compensando y no me abro realmente en la relación va a haber una parte mía esa parte vulnerable que va a estar guardada bajo 20 candados duro no quiero que no quiero que vea esta vulnerabilidad lo interesante es que es muy difícil que podamos tener una relación sana si no somos capaces de hacernos cargo y mostrar nuestra propia vulnerabilidad desde la carta astral la casa 7 que tiene que ver el otro con el que me relaciono es una casa femenina pero la aproximación que tenemos a las relaciones es más bien masculina en el sentido de que hay protección acción separación si yo sé que esta sensación de vulnerabilidad que tengo yo también la tiene el otro quizás podríamos entrar a hacer un diálogo bastante más honesto pero si si yo no me quiero conectar con la vulnerabilidad probablemente voy a traer a personas que tampoco se quieren conectar con la vulnerabilidad porque una persona que se quiere conectar con la vulnerabilidad y se hace cargo de eso no tiene tanto miedo mostrarla entonces ¿qué tengo que hacer? aprender a sostenerme solo hacerme responsable de esto tengo que desamordazar al cabrón chico y cortarle este lego de fuerza pero es que es muy difícil realmente los más saturninos saben aparte que no les gusta pedir ayuda otra característica que tienen es que no soportan los cuáticos emocionales un saturnino de verdad o una persona que es desbordada que es aquí que es allá no la soportan no la soportan ¿por qué? porque no soportan a este cabrón chico que está igual entonces el secreto y nos molesta esa vulnerabilidad pero necesitamos para sentirnos seguros porque protegemos también entonces tengo que desbloquear esta pena acuérdense dije tengo que ir a la base donde surge la herida que hizo que construyera esta estructura de personalidad porque esta estructura de personalidad es la base que sostiene la sensación de soledad y todos los mecanismos de defensa por lo tanto tengo que ir a la herida del niño es extremadamente difícil poder resolver la herida saturnina si no me puedo conectar con el niño que tengo adentro y me hago cargo de escuchar y sostener su dolor y es interesante que la persona saturnina asociada al mundo emocional siente que ese niño es malo siente que ese niño no merece ser amado siente que hay algo malo en ese niño entonces hay personas que en la consulta cuando trabajan el niño lo ven dicen ¿sabes qué? no siento mucho amor siento que este niño de hecho no es muy bueno hay que sacar el corcho pero ¿saben lo que es difícil de sacar el corcho? que después de muchos años todas las emociones estancadas que están ahí no son un panorama muy lindo huele mal entonces hay que drenar la pus entonces ¿qué se recomienda? vamos a ir a las recomendaciones voy a ir acertando algunas cosas ah no ya ¿qué se recomienda hacer acá? hacer algún tipo de trabajo de liberación emocional hay que trabajar por un lado las corazas emocionales hay que atreverse a ir al punto de dolor idealmente acompañado con algún tipo de proceso terapéutico porque si no es muy difícil me dice que todo un mecanismo construido para protegernos de esto no basta entonces un primer un primer paso perdón es ir a hacer un tipo de catarsis afectiva que esto salga una vez por todas es difícil pero se puede y el saturnino cuando empieza a hacer ese proceso nuevamente algún tipo de terapia sale el carochico y se siente extremadamente vulnerable caruti este argentino cuenta en su libro cómo trabajaron porque todas estas teorías son teorías bastante nuevas hace 30 años atrás esta cuestión no se hablaba entonces él cuenta que lo que se hizo inicialmente en su escuela de astrología y psicología era llevar a estas personas a catarsis emocionales dijeron la clave de esto es romper las cadenas sacar el tapón y tenían personas en estado catártico vulnerable sensible el terror del saturnino pero tuvieron muy malos efectos ¿por qué? ¿de qué se dieron cuenta? que les había faltado el segundo paso el segundo paso era que esta persona no pedía ayuda a su medio ambiente imagínense yo duro desconectado de mi mundo emocional muy poco empático conmigo mismo ¿por qué? porque nunca me había conectado mucho con este ven entonces no sé qué es esto por lo tanto tampoco nunca he pedido ayuda no sé expresar muy bien lo que me pasa ni lo que siento y de repente estoy desbordado y quiero justamente salgo al mundo y estoy ahí ayúdenme primero no sé cómo pedir ayuda dos imagínense el impacto el impacto en el medio ambiente esta persona que siempre estaba así de repente está muy emocional muy desbordada están desconcertados no saben qué hacer no entienden entonces ¿qué fue lo que ocurrió con estos experimentos? se dieron cuenta que el saturnino al ver que no llegaba con tensión afectiva confirmaba el tema que hay algo malo en mí que no merece ser querido y no hay nadie afuera que me ayude por lo tanto yo me cierro aún más y se cerraron más por lo tanto ¿cuál es el consejo? si van a hacer algún tipo de proceso de este tipo hablarlo en el medio ambiente ¿y qué implica eso? atrever a hablar de mi vulnerabilidad hablarlo con mi pareja hablarlo con mi amigo hablar de lo que te pasa para que ellos sepan atrévete a pedir es difícil pero se puede o si no no ocurre esto y tiene que venir todo un proceso porque después ¿qué va a pasar? ya viene el desborde denunción pero si empiezo a hacer un trabajo con el niño empiezo a ver que este niño en realidad el niño es patado tan lindo lo único que quería era amor pero se sentía tan solito sentía algo que no era bueno y está todo el tiempo ahí pidiendo la medida que empiezo a ver a este niño y lo empiezo a querer algo empieza a cambiar Saturno te dice sé tu propio padre tu propia madre empiezo a escucharlo y ahí surge el verdadero don acuérdense yo dije que Saturno tenía un don el don de poder sostenerse emocionalmente está el don un Saturnino que hace este proceso ¿saben lo que le ocurre? por ejemplo si un día se siente solo pasa algo que lo afecta no se hace el robot diciendo aquí no pasa nada voy a trabajar voy a hacer cosas no sino que aprende a ver su propia vulnerabilidad se conecta con lo que está sintiendo la siente hay pena si hay tristeza a ver qué pasa y existen muchas formas una forma por ejemplo a mí lo que me funciona mucho es imaginarme cabrón chico yo me lo imagino siempre me imagino al niño me lo imagino cuando tengo pena cuando siento miedo cuando pasa algo digo ya estamos con tristeza estamos con penita qué pasó es como que me dijera sí, no, sí yo sé que está ahí sí, sí, sí aceptemos que está esta pena pero fíjate que y no es lógico lo que pasa es como que ocurriera algo que es completamente irracional no tiene ningún tipo de explicación pero de alguna forma ese niño se empieza a sentir sostenido y eso pasa y me vuelvo me estoy empezando a volver un verdadero buen padre con este cabrón chico otro consejo que por ejemplo pasa mucho cuánta gente a la hora de dormir se siente sola o tiene pena oye cierra los ojos imagínate que el niño está al lado tuyo puede hacerlo con un cojín abrázalo y si te da pena llora es la pena del niño que tiene que manifestarse y sosténlo denle cariño y dile otra forma muy buena que me han aconsejado que también es un ejercicio muy muy bueno es por hacer generalmente los ejercicios de este tipo hay que hacerlo por unos 40 días lo ideal llevar mucho ejercicio ya pero lo que más muy bueno es despertarse y decirse puras frases lindas frases lindas eres tan lindo eres aquí y eres acá imagínate eso te lo estás diciendo a tu niño incluso te puedes dar besitos eres tan bueno y lo haces todos los días son diferentes ejercicios porque nuevamente con Saturno tengo que hacer la pega es que eso es Saturno Saturno te dice haz la pega si haces la pega el tesoro viene entonces ¿qué pasa? cuando me empiezo a amar a mí mismo y empiezo a ver que si en realidad tengo defectos pero ya me vuelvo más tolerante conmigo y ¿saben qué pasa? me empiezo a volver más tolerante con el otro porque si puedo aceptar mi vulnerabilidad puedo aceptar la vulnerabilidad al otro y entiendo que muchos de los comportamientos del otro son también para protegerse si puedo ver las cosas no solamente las cosas malas también empiezo a valorar mis cosas buenas empiezo a dejar de ver el vaso medio vacío y lo empiezo a ver un poquito más lleno y me empiezo a volver padre y empiezo a sentir un amor una seguridad y también ¿cuál es otro efecto mágico que ocurre? de alguna forma esa energía que te impulsaba a lograr cosas en el mundo se transmuta vuelvo a repetir lo que dije al principio no es que deje de hacer cosas en el mundo sino que la motivación para hacerla es diferente es como que el niño nos dijera oye tengo ganas de hacer esto todo esto aquí esto ya bueno vamos a hacerlo porque quiero porque me gusta ¿no? para que me quieran el tema del miedo al fracaso porque ¿quién es el que tiene miedo al fracaso? el adulto el niño el niño tiene miedo al fracaso porque aprendió que si fracasaba hacer las cosas más no lo querían entonces ese es el miedo al adulto entonces como el niño se empieza a sentir querido sostenido por alguien el fracaso ya no empieza a desaparecer pero se los digo no es un proceso lógico ni irracional es algo que simplemente comienza a ocurrir como decía un profe mío la gracia comienza a aparecer aparece la gracia a sostenerte y me convierto realmente en alguien que se hizo cargo de su mundo emocional me doy cuenta que para poder tener relaciones sanas con un otro primero tengo que hacerme cargo de cuáles son mis temas no puedo tener una relación sana con un otro sino me puedo hacer cargo de mis temas más y cuando me hago cargo de mis temas me amo me quiero acepto mi vulnerabilidad todo empieza a cambiar en mi vida te volviste un adulto que se ama y así recién puedo amar a otro hay una igualdad ya no hay que buscar la bolsa se empieza a llenar perdón la bolsa se empieza a hacer cocida a reparar por lo tanto ahora sí que voy a empezar a ver cuando me dan amor lo veo lo siento aquí hay tanto amor y yo ahora empiezo a compartir el amor porque antes había como una escasez de amor ¿me entienden? pero ahora ya se está generando amor entonces yo puedo compartir mi amor contigo y también toda el ficha no fichas como lo daba probablemente antes para que me quisiera ir sino fichas reales de amor y empieza a producirse el regalo Saturnino estos consejos por eso no veo todas las transparencias porque yo al final termino hablando de casi todas las cosas me retan después gente que está conmigo que hago muchas láminas pero la verdad que me las asalto generalmente se hace fundamental el conectarse con sus emociones y sentimientos sacar la coraza que es lo que hemos hablado ¿ya? hay que entender que como dejan de lado las emociones también buscando pareja lo expliqué también emocional entonces tengo que hacerme cargo de eso dos con las mujeres tiene que ver con sanar la energía femenina sanar su madre y su niña conectarse con la feminidad con todas sus expresiones desde la energía maternal a la energía de la mujer que quiere disfrutar gozar y quiere mostrarse hay que hacer un trabajo de eso por lo tanto tengo que aprender a darme lo que quiero lo que necesito lo que valoro clave clave, clave, clave clave con Saturno porque imagínense que Saturno en realidad también te está diciendo sobre todo si está asociado a Venus que tiene que ver con lo que me da placer y que me gusta que tienes que aprender a dártelo tú hazte cargo te dice hazte cargo pero yo sentí todo el tiempo que había limitación y escasez por supuesto que sentiste que había limitación y escasez porque tenés que aprender a dártelo tú lo voy a repetir en toda la charla porque se ve todo el tiempo ¿qué es lo que te gusta? ¿qué es lo que valoras? ¿qué es lo que te gusta ser? no lo sabemos sabemos lo que buscamos para sentirnos para compensar heridas soledades pero no sabemos lo que realmente nos gusta y aquí con Saturno ya seamos hombre o mujer asociado a Venus el aprender a preguntarme ¿qué es lo que a mí me gusta? es clave y me lo tengo que dar a mí mismo si no Saturno te pega pa Rocky acuérdense cuando vean a Saturno imagínense a Rocky entrenando ahí pa 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 contra el ruso ahí en el hielo así cargando carne muerto para pelear y triunfar su pelea pero en una pelea con el mundo es consigo mismo ahora vamos a dar si quieren los dos los consejos si no cerramos ya hay algo muy interesante vamos a dar porque estoy dando un montón de consejos a mí el que me encanta es el acto psicomágico de cumpleaños porque ¿saben lo que le pasa al Saturnino? que no le gusta que le salieran el cumpleaños y si hay algo que es terriblemente malo y que le dan una vergüenza gigantesca cuando llegan con la torta el Saturnino no lo soporta eso le da una vergüenza pero gigantesca por un lado el niño interno siente que no lo merece estoy siendo demasiado visto por lo tanto estoy muy vulnerable y los demás pueden ver mi miedo de inseguridad entonces más miedo de inseguridad me da que vean mi miedo de inseguridad acto psicomágico maravilloso y funciona tiene que ver con dos cosas acuérdense pedir ayuda entonces para el próximo cumpleaños ustedes hablan con su pareja con su hijo con sus amigos y le dicen ¿saben qué? organizamelo ¿saben por qué también a Saturnino no le gusta celebrar el cumpleaños? porque tiene que trabajar mucho Saturnino no disfruta el cumpleaños porque está todo el rato cargo de todo entonces ¿qué voy a hacer? voy a pedir que los demás se encarguen y yo no voy a hacer nada y si veo si llego a ver que durante el cumpleaños voy a ir a hacer algo se prende una alerta y le dice oye tú Juanito ¿por qué no te cargas esto? es Saturnino buen jefe ¿por qué no usamos la capacidad de jefe para delegar un poco? hazte cargo tú de esto hazte cargo tú de esto hazte cargo tú de esto y tú te permites disfrutar de tu cumpleaños y cuando llega la torta tú pides que haya torta no eso no tú pides que haya torta y ¿quién va a celebrar el cumpleaños? no eres tú es tu niño porque el niño sintió que nunca lo celebró realmente no sé tú te imaginas como si fueras un niño y le das permiso a ese niño a disfrutar y gozar y te permite emocionar y te permite y cuando te aplauden y dicen tú te permites absorber todo ese amor que el medio siempre tiene para ti pero que el Saturnino no lo ve el Saturnino no ve el amor que el medio le da es muy sanador para el niño esto segundo el tema de los ancestros el tema de los padres el Saturnino tiene miedo en el mundo ¿por qué? porque como se sintió se sintió solo no sintió que había un papá y un mamá atrás cuidándolo y protegiéndolo si yo no tengo si yo no tengo a papá y mamá atrás mío tengo que salir solo y da mucho miedo la realidad aparte si no tengo un papá y mamá atrás amándome cuidándome este niño no se siente querido y todos los patrones que ha hablado en las relaciones se empiezan a repetir entonces un ejercicio muy bueno que me enseñó Don Peter Engel que es de la Centrología pero es bueno yo lo hice y la cantidad de gente que se lo recomiendo y empiezan a pasar cosas mágicas es este agarra foto de papá y de mamá puede hacer un altar ideal y por 40 días hacer lo siguiente hacer lo siguiente por 40 días esto no toma más de 5 o 10 minutos no toma más que esto agarras la foto de papá y le dices todas las virtudes que tiene papá si no te acuerdas si no te acuerdas de ninguna si mi papá en realidad no tiene muchas virtudes se las inventas lo que pasa es que ¿por qué este ejercicio? porque si visualizamos a nosotros con nuestros padres los vamos a ver en otras posiciones no los vemos acá este ejercicio de cierta forma es para hacer nuevas redes sinápticas y crear una nueva realidad en la cual tú te vas a ver con tu papá y tu mamá atrás por lo tanto hay que valorarlo y ponerlo en un lugar alto como dice la constelación en la astrología porque si no los pones arriba no te puedes sentir protegido más encima si tú crees que eres mejor que tus papás estamos ya pero mal mal entonces primer paso date cuenta si te sientes mejor que tus papás entonces date cuenta si te sientes mejor que tus papás porque ahí estamos mal con el orden nunca te vas a poder sentir protegido por tus padres si tú sientes que eres mejor o si sientes que ellos lo hicieron todo mal porque ellos lo hicieron muy bien dieron lo mejor de sí porque tienen la misma herida y cada uno logró construirlo imagínense más encima cómo era el mundo antes imagínense cómo era el mundo antes entonces si no se te ocurre ninguna se la inventáis si no conoces a tu papá haces un dibujito y se la inventas y estoy hablando del papá papá no el papá adoptivo no el esposo de la mamá estoy hablando de real parent ¿ya? entonces hablas de la virtud de tu papá y después haces una oración una oración de agradecimiento se pueden hacer muchas cosas pero gracias a ti por darme la vida sin ti no sería quien soy yo te pido disculpas por no haberte valorado te pido disculpas por haberme sentido mejor que tú te pongo en la posición de amor porque sé que fue todo amor lo que recibí de la forma que me la podías dar y pueden modificarlo pueden hacer la oración que ustedes quieran aquí aquí no hay una oración tipo pero ¿qué es lo que hacen? se imaginan a papá atrás suyo en el lado derecho y se imaginan como su papá pone su mano acá en su hombro derecho y sienten la energía de papá protectora sostenedora masculina dan lo mismo que su papá no haya sido protector masculino sostenedor ustedes se lo imaginan acuérdense co-creamos nuestras realidades después hacemos lo mismo con mamá lo mismo las virtudes la oración ponemos a mamá atrás pero esta vez mamá nos traiga energía amorosa afectiva protectora de la nutrición y nos quedamos ahí imaginando papá y mamá grandes sosteniéndonos incluso podemos jugar a que hay más ancestros atrás todos dispuestos lo que empieza a pasar mágicamente que el miedo un poco comienza a disminuir la inseguridad también la sensación de soledad también porque ya no te visualizas solo porque Saturnino se siente solo no hay esto aprender a regalarme las cosas que me gustan simplemente porque me las merezco a regalarme cositas darme detalles no para aparentar nuevamente porque ahí estamos entrando en el motivo de Saturnino voy a comprar esto sí porque si en realidad si salgo ahí me van a ver no ahí no entendimos nada ¿qué me gusta? ¿qué necesito? me los doy tampoco estamos hablando de seriedad de comprar simplemente para paliar ansiedad sino aquí conscientemente preguntándome ¿qué es lo que le gusta? ¿qué te gustaría a ti pequeño? quiero esto y ya vamos vamos a darlo aprender a darme regalitos una cosa interesante también del Saturnino que tiene que aprender porque sufre por esto porque sufre por esto es que acuérdense para el cumpleaños me preocupo que los demás estén bien invito amigos a la casa y me preocupo que estén bien me preocupo que los demás estén bien me preocupo me preocupo me preocupo los atiendo hago cosas y después siento que los demás no lo valoran y me siento insatisfecho no amado y no querido quiero que entiendan que el Saturnino lo que goza si está asociado a Venus o lo que le da seguridad emocional si está asociado a la Luna es hacer cosas por los demás independiente si los demás lo valoran o sea yo antes cuando invitaba a mi amigo a la playa me preocupaba que todo el mundo estuviese bien y después me sentía triste y solo porque sentía que no lo valoraban bla 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 hoy en día sigo preocupándome a hacer cosas pero lo hago porque a mi me gusta a mi me gusta cocinar a mi me gusta atender a mi me gusta ver la cara de disfrute de los demás eso a mi me da placer eso a mi me gusta y me da lo mismo porque a mi me gusta me estoy dando a mi algo que me gusta lo estoy esperando el saturnino le gustan las relaciones estables y las necesita pero una cosa es tener una relación estable y otras cosas es tener una relación limitadora una cosa es tener una relación estable y otra cosa es no terminar la relación porque tengo miedo que si me quedo solo nadie me va a querer entonces la estabilidad está pero ¿en qué marco? aprendiendo que da lo mismo si los demás lo valoran o no hago todo esto y las defensas bajan ya no tengo tanto miedo a abrirme a ti y esta necesidad de conexión puede funcionar mucho mejor porque ahora de verdad estoy aquí dispuesto para que tengamos una conexión real de amor donde los dos nos podemos sentir vulnerables pero no hay miedo Saturno para cerrar es un planeta que tiene tan mala fama pero de mi punto de vista es el planeta más generoso de todos es generoso no como Júpiter que simplemente da porque Júpiter simplemente da Saturno es generoso porque te da y más encima te enseñó a construir algo es por eso que el Saturnino nace siendo viejo chico estresado con miedo y se hizo la pega termina adulto mucho mayor siendo alguien relajado feliz y contento se hizo la pega porque aprendió a hacer las cosas aprendió cómo funciona la realidad se hizo responsable y lo que dio tantas veces miedo ya no da porque finalmente lo hice lo hice lo hice lo hice una y otra vez y me di cuenta que lo puedo porque es interesante quiero que para que vean cómo funciona la trampa del niño los Saturninos el miedo al fracaso muchas veces tiene que ver con la sensación de incapacidad hay miedo que algo pase y tengo la sensación de que no lo voy a poder enfrentar pero si pudiéramos hacernos cargo de esa emoción y ir a ver al niño que no daríamos cuenta o que le podríamos decir a este niño o decir que en mi vida me han tocado una cantidad de cosas difíciles y he podido hacerlo siempre siempre he podido salir adelante por lo tanto este miedo a que no voy a ser capaz de salir adelante es un miedo que tiene el niño pero el adulto se daría cuenta que no es verdad por lo tanto hay que aprender a contener a este niño cuando tiene miedo y aprender a decirle esta cosa y decirle tienes miedo lo acepto te doy la mano y vamos juntos ese es el regalo de Saturno hacernos hombres y mujeres completas y maduros eso es aplausos aplausos